Buenos días, mi nombre es Luis Carlos Zapata. Hoy nos encontramos en el proyecto Ciudadela del Bosque con los compañeros de Portales de Villa Luisa y Azuavir. Hoy hemos realizado tres actividades muy buenas para nuestro proyecto. La primera es el arreglo de la vía de ingreso a nuestra finca. La segunda es que estamos con unos compañeros en el bloque de café, recolectando café. Y la tercera son unos compañeros que nos están abonando los precios. De esta manera, trabajando asociativamente, buscamos la consecución de recursos para nuestro proyecto urbanístico Ciudadela del Bosque.